Un pedido cariñoso. A eso ha tenido que recurrir Ucrania para que las potencias no lo abandonen en el conflicto en el este de Europa. Y es que en un video publicado en Twitter, el Ministerio de Defensa del país liderado por Volodymyr Zelensky le ha hecho un pedido de material bélico a Emmanuel Macron en un tono romántico. Y no, no es broma, pues sucede que el material audiovisual cuenta con una música lenta y mensajes de amor para el mandatario galo. Fuera de lo gracioso que pueda resultar, esto no hace más que evidenciar la poca importancia que tienen estas naciones en el terrible conflicto que se vive a día de hoy. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Francia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una carta de amor. Eso es lo que ha tenido que mandar Ucrania públicamente a una de las potencias europeas. Esto con el único objetivo de seguir contando con su apoyo para afrontar el conflicto en el este del viejo continente. Pero, ¿de qué nación estamos hablando? Pues de Francia, ya que el país liderado por Volodymyr Zelensky ha tenido que prácticamente rogarle a Emmanuel Macron para poder seguir contando con su presencia en su disputa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues sucede que el Ministerio de Defensa de Ucrania, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje al mandatario francés solicitando equipo militar, pero lo hizo en un tono romántico. Y cuando decimos romántico, no es tono de burla ni ironía, sino que así fueron las cosas en realidad, ya que hasta le dedicaron un video con música lenta y sentimental, en donde también tuvieron algunas palabras para el mandatario. Los gestos románticos toman muchas formas, señala el video del Ministerio de Defensa de Ucrania publicado en Twitter, acompañado de una famosa canción francesa que doblada al español se llama Yo te amo, yo tampoco. Asimismo, también se muestran imágenes de dos personas tomadas de la mano, así como chocolates, rosas y una foto de Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron sonriendo. En resumen, todo un show mediático. Pero lo gracioso acabó ahí, ya que luego de las imágenes mencionadas se puede divisar un video de un artefacto bélico disparando, los mismos que Francia le entregó a Ucrania en el pasado para afrontar el conflicto en el este de Europa. Si realmente quieres ganarte nuestros corazones, nada supera a una artillería pesada autopropulsada, continuó explicando el Ministerio de Defensa de Ucrania que agregó. Muchas gracias, Francia. Por favor, envíanos más. Es así como el país, liderado por Volodymyr Zelensky, ha rozado el ridículo y ha jugado con la seriedad que implica este terrible conflicto en el continente al solicitar apoyo con material bélico a Francia de una forma más que curiosa. Sin embargo, para el bien de sus intereses, este desesperado pedido de Ucrania ha rendido frutos. Y es que Francia respondió a esta carta de amor y le expresó su total apoyo a través de una llamada de carácter urgente entre ambos mandatarios. De igual manera, se le aseguró a la nación liderada por Volodymyr Zelensky lo que tanto anhelaba, ya que la nación gala ha señalado que incrementará su ayuda, incluyendo dentro de esto el suministro de más equipo militar. Asimismo, la semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que los países pertenecientes a la Unión Europea continuarán enviando material bélico rumbo a Kiev, incluyendo el artefacto que tanto piden en su video en Twitter. Por último, cabe resaltar que el mandatario comunicó acerca de la creación de un fondo especial para que Ucrania acceda a comprar todavía más material para el conflicto que se vive en el este del viejo continente. Esto tiene un valor de 100 millones de euros y, como era de esperarse, beneficia enormemente a Francia, puesto que este proceso de compra será, según se pudo conocer, directamente a los fabricantes franceses. Es así como Ucrania, al final de cuentas, logró hacerse con su objetivo, aunque, claro, los métodos son más que cuestionables. Sin embargo, fuera de lo gracioso que puede resultar el video dedicado a Emmanuel Macron, esto evidencia una problemática. ¿A cuál nos referimos? Pues, a los excesos a los que tiene que llegar la nación liderada por Volodymyr Zelensky para asegurarse del apoyo de las distintas potencias. Y es que Ucrania, a lo largo de los meses, ha sido víctima de un vaivén por parte de este grupo de países. Un gobierno que ha sido experto en traerle constantes decepciones a Ucrania es el de la potencia del norte, ya que, sin importar qué presidente esté en la Casa Blanca, Washington ha demostrado su inestabilidad en temas tan serios como el conflicto. Para esto, solo debemos retroceder unas cuantas semanas para encontrar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, renegó de un personaje que hace tan solo unos años había tratado de manera tan amistosa y que hasta se reunieron. ¿De quién hablamos? Pues de Donald Trump, exmandatario de la potencia del norte, que señaló que el presidente de Rusia era un genio por su manera de manejar el conflicto, algo que trajo la molestia del presidente ucraniano. Donald Trump tuvo suficiente tiempo para comprender quién es él, señaló Volodymyr Zelensky en referencia a su homólogo ruso y en reprenda al estadounidense por sus múltiples halagos hacia este personaje. Probablemente, él necesita esto para promover su política interna y demostrar que está listo para encontrar entendimiento con el presidente de Rusia. Afirmó el ucraniano señalando directamente al republicano. Sin importarle que Donald Trump ya no es más presidente de la potencia del norte, el presidente ucraniano siguió despotricando en contra del exmandatario y expresó lo siguiente. Estoy sorprendido por su comportamiento incluso después de una invasión en toda regla. A sus ojos, Ucrania está demasiado lejos, expresó el mandatario europeo, quien también agregó. Este conflicto no tiene distancias que no se pueda cubrir, así que creo que necesita mirar bien toda esta situación. Es así como, con este recuerdo fresco en su mente, Volodymyr Zelensky ha optado por no seguir perdiendo el apoyo de otras potencias, y así se explica este video que al final de cuentas logró su objetivo. Sin embargo, como se mencionó un poco más arriba, el método es cuestionable. ¿Qué otros límites sobrepasará Ucrania para no perder esa ayuda? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande